Ese concepto es explicable precisamente por el abandono secular en que ha vivido en relación con los poderes centrales del país. Aún en la época de la Federación, en que el Chocó era una de las provincias del Estado Soberano del Cauca, había mayores contactos con Popayán que con el resto del país. Con la República Unitaria, entró el Chocó en un periodo de más completo olvido y de más completo aislamiento. Eso explica por qué se sentían los chocuanos como una cosa postiza en Colombia. Hablaban de Colombia como algo que no era consustancial con sus aspiraciones y con sus necesidades y sobre todo con sus soluciones. Realmente... Gracias por ver el video.